Hola, bienvenidos y bienvenidas a mi canal Hoy les traigo dos perfumes justamente de Pachá, dos perfumes económicos que bueno, se los debí hace un tiempo, Pachá Perfumes siempre nos lanza perfumes en el mercado y justamente tiene una línea que se llama Pachá 24-7 Ibiza que son estos que tengo acá, o Pachá, Ibiza 24-7 no sé el orden exacto, pero bueno, es más o menos así Esta es la versión So Cool, que justamente fue lanzada para lo que es el verano y la verdad que estas fragancias tenemos la masculina y la femenina la cual nos va a traer una fragancia justamente refrescante para utilizar en los días de más calor y para poder oler bien, para poder oler rico, para no gastar tanto dinero porque justamente estas fragancias salen sumamente económicas están alrededor de lo que son los 10 dólares, los 9 euros y lo que es acá en Argentina, 700-800 pesos aproximadamente como para que tengan una idea de los valores, que es sumamente económico y la verdad que no se puede exigir mucho lo que son estas fragancias y ahora les voy a pasar a comentar de lo que se trata esto no sé los perfumistas que estén detrás de estas fragancias porque la verdad que no se conocen pero la verdad que son opciones para tener en cuenta si uno quiere gastar poco, quiere oler bien y quiere estar fresco lo que son los días de calor así que bueno, les voy a mostrar lo que son bueno, la de hombre tiene 100 mililitros la de mujer tiene 80, que recién me acabo de dar cuenta porque no pensé que tenía menos pero bueno, muchas veces las de hombre y de mujer hacen esa diferencia de lo que son tamaños que no lo sé por qué, pero la verdad que tenganlo en cuenta así que bueno, voy a hacer una aproximación de estas para que puedan ver bien en detalle lo que son las cajas las botellitas y después continuamos con lo que es siempre con las notas y un poquito más de desarrollo de la fragancia como podemos ver en el frente las dos cajas son totalmente iguales salvo que bueno, se diferencian por el color por el diseño de la botella que nos muestra acá en el frente tenemos el logo de la marca Ibiza So Cool 24-7 Pacha Ibiza o de Toilette Natural Spray For Men o For Woman depende el caso 100 mililitros y 80 mililitros respectivamente por debajo vamos a ver detalles de la marca, ingredientes y por supuesto tenemos también lo que es código batch como podemos ver, estas están hechas en España fueron lanzadas, si no me equivoco, el año pasado en 2020 acá dice el copyright de 2019 pero bueno, acá en Argentina las he visto en 2020 por primera vez podemos ver en la parte trasera que tenemos también el diseño de la botella que la verdad que las cajitas están muy lindas me gusta mucho el motivo de las cajas en la parte superior nos vamos a encontrar con lo que son el logo de la marca y vamos a pasar a abrirlas y retirar las botellas bueno, como podemos ver la botella de hombre y la botella de mujer se parecen bastante en lo que es en cuanto al diseño tenemos la parte superior que está como totalmente frizada y en la parte baja es donde se empieza a ver el contenido de la botella y tenemos sus colores que la representan en este caso el celeste en la parte de hombre y lo que es el rosado en la de mujer en la parte más baja nos vamos a encontrar que dice eau de toalette 80 mililitros woman eau de toalette 4 men 100 mililitros la de hombre y en la parte de trasera tenemos so cool código batch en el caso de la de mujer y en el caso de la de hombre no sé dónde lo tiene porque no lo encuentro hasta acá ahí lo encontré bueno en la parte de la tapa nos dice pacha ibiza en la parte superior tenemos lo que es el logo de la marca y vamos a pasar a abrirlas y ver qué tal va el atomizador que como se puede observar tiene una buena salida en nebulosa la verdad que está bastante bien para lo que es el valor de la fragancia tiene un atomizador muy bueno mucha fragancia la verdad que lo envidiarían así que bueno estas versiones la verdad que las he visto únicamente en estos tamaños no he visto si hay otro tamaño de botella al menos acá en argentina no los he visto para nada no sé si en otras partes del mundo existe déjenmelo saber en los comentarios si en españa o en algún otro lado la han visto en otro tamaño sé que vienen en algún set con algún detalle más pero bueno acá solamente existen estas versiones como les digo por el valor que tienen estas fragancias la verdad que son para tener muy en cuenta se consiguen a gran valor un valor muy económico que puede servir para hacer un regalo puede servir justamente para si querés comprarte una fragancia para refrescarte los días de más calor y no sabes qué ponerte bueno esta es una opción justamente para eso tené en cuenta obviamente que van a ser unas duraciones súper cortas escasas alrededor de la segunda hora es cuando vas a tener que volver a reaplicarte porque esta fragancia se pierde fácilmente no van a durar una eternidad por el valor que tienen tampoco podemos pretender eso es una fragancia rica refrescante que huele bien y que te puedo decir que te vas a sentir bien te vas a sentir fresco con esto y te conviene llevarla encima o llevarte un decan para reaplicarte bueno vamos a hablar de lo que son las notas y en la de hombre nos vamos a encontrar una salida totalmente cítrica vamos a tener limón mandarina y pomelo en donde se siente mucho lo que es la mandarina y el limón bien ahí entrelazados que le dan un toque muy rico a la fragancia en su apertura luego en el corazón nos vamos a encontrar con hojas de violeta con jengibre con jazmín y con pimienta negra y en el fondo vamos a tener un fondo amaderado que nos va a traer vetiver almizcle y patchouli la verdad que es una fragancia que huele bien que huele muy rico el tema del fondo bueno no se va a llegar mucho al fondo porque cuando estamos llegando al fondo la verdad que la fragancia está bastante desapercibida y va a estar muy cerca de piel la verdad que va a ser muy difícil notar lo que es este fondo amaderado como si te digo te conviene reaplicarte esta fragancia eso de las dos horas para volver a sentir lo que es el esplendor de la fragancia que es justamente en su salida ese frescor que nos da que la verdad que está muy bueno y está muy rico de llevar patcha ibiza so cool muy buena fragancia para mi gusto para este tipo de actividades para refrescarse para andar día a día para el día a día para la noche la verdad que no la veo justamente son fragancias para el día para la mañana para despertarse para aplicarse esto después de una ducha para salir no sé para ir al mercado para ir a dar una vuelta así corta pero si no la verdad que no te la recomiendo porque te va a pasar que va a pasar bastante desapercibida y en el caso de la de mujer nos vamos a encontrar con una fragancia que nos va a traer una salida un poquito más alcohólica porque nos va a traer porque acá nos va a traer lo que es limonchelo en su salida junto con lo que es jengibre y también con lo que es una naranja amarga que la verdad que la convierte en una fragancia muy rica en su salida que es dulzona la verdad que le aporta un grado de dulzor bastante rico la fragancia tiene fresia después en las notas de corazón lirio de los valles y un licor de manzana nos dice que trae en el corazón que la verdad que se siente como un licorcito de manzana como una especie de helado de manzana esos helados vieron artificiales bueno este tipo de manzana se siente en lo que es la fragancia esta y luego vamos a tener un fondo que nos va a traer lo que es cedro almizcle y vainilla la verdad que bueno como les dije anteriormente con la de hombre el tema del fondo bueno vamos a llegar muy jugados y la verdad que no se va a sentir casi nada por lo cual tengan en cuenta más que nada las notas de salida y las notas de corazón que es lo que más se va a sentir en la fragancia está bien que bueno no me van a decir que esto huele bastante artificial que la verdad que sí así lo es pero bueno no podemos pretender mucho de fragancias de este tipo de valor que son bastante económicas para lo que son las fragancias hoy en día en el mercado la verdad que se puede esperar algo de este estilo que es para refrescarse es para salir para aplicársela en cualquier momento que tengas ganas o que no sabes que aplicarte y tenés calor bueno te puedes aplicar cualquiera de estas dos fragancias y salir totalmente a la calle y va a soler rico va a soler bien y obviamente no va a ser una fragancia que va a proyectar bestialidades porque es más que nada para uso personal para disfrute personal quizás el que está muy cerca nuestro quizás sí la puede llegar a percibir pero si no bueno como te digo son fragancias para usar para disfrutar uno mismo bueno esto es todo de las fragancias de Pachá Ibiza 24-7 so cool espero que las conozcas Pachá sabemos que tiene más fragancias en el mercado tiene de la línea Ibiza 24-7 las tradicionales después también tiene otras que son nocturnas y después tiene la línea de Pachá que son otros perfumes que hay también por ahí dando vueltas que quizás en algún momento les traigo las reseñas de ella espero que les hayan gustado estas reseñas déjenme en los comentarios si las conocen estas fragancias y si no las conocen como les digo para un regalo o para utilizar en el día a día la verdad que son bastante buenas alternativas por lo económica que son más que nada para reaplicarse a cada rato sin problema alguno las van a poder disfrutar si sos nuevo por acá te invito a suscribirte a mi canal que te des un vistazo por mi Instagram que es gonselguianbajoperfam que quizás te gustan las fotos que subo por ahí de mis fragancias también tengo encuestas podemos hablar también por ahí bueno el sol se me está yendo y te agradezco muchísimo por el apoyo que me da siempre nos vemos en el siguiente video hasta luego hasta luego ¡Gracias!